Hola, ¿qué tal, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook? Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Quiero comentarles mi crónica de este día. Es una historia súper, súper interesante que está dando mucho que hablar. Y pues acaba de ocurrir, ¿no? Es una situación bastante caótica que envuelve a una familia de nuestra comunidad. Ángel Silva, este hombre hispano de 44 años, está acusado, ahora mismo está en la cárcel, acusado de un delito serio de violencia doméstica. Todo indica, ¿verdad?, que este hombre, residente de Carolina del Norte, estaba forcejeando, estaba peleando con su mujer en su casa frente a sus dos niños menores de edad, cuando de repente este hombre sacó una pistola, ¿verdad?, su arma de fuego. Muchas veces hay personas que tienen armas en sus casas y este hombre le apuntó a su mujer. Resulta ser que la mujer llamó al 911, llegó la policía y cuando las autoridades llegaron, él se encerró en su cuarto. Cuando este hombre se encerró a su habitación, la mujer empezó a decirle, ahí está. Lo convencieron junto con la policía para que saliera y se entregara pacíficamente. Lo que sucedió fue que el hombre salió con las manos en alto, abrió la puerta, salió con las manos en alto, pero su mujer vio que llevaba la pistola en la bolsa. Entonces su mujer obviamente sabía que era cuestión de tiempo para que este hombre, si sacaba la pistola, terminara muerto y lo iban a matar, porque con dos, tres policías al lado no va a quedar ni para contarlo si a él se le ocurría sacar el arma. Pero la mujer se le fue encima y empezó a forsejar con él y la pistola se le cayó. Cuando la pistola se cayó, iba cargada y la pistola se disparó y automáticamente, ¿verdad?, el tiro le impactó a un policía de los que estaban ahí en el pie. Se comprobó que este hombre no fue el que disparó, sino que el arma cuando cayó al suelo accidentalmente. Entonces tuvo la suerte que no lo acusaron de asalto agravado, sino que solamente del acto de violencia doméstica y de apuntarle con su pistola a su mujer. Delitos graves, obviamente, pero que son peores que acusarlo de haber agredido a un oficial de la ley. Y este hombre está preso, pero sin duda alguna corrió con suerte. Pudo haber terminado muerto o por lo menos con un largo tiempo en prisión. Yo recuerdo el caso de la pastora de Lilbor, la esposa del pastor aquel salvadoreño que agredió a un policía. Realmente ella solo empujó y forcelló con él. Le dieron cinco años de cárcel solo por eso. Imagínense, cinco años de cárcel. ¿Qué tal si ella hubiera agarrado un arma y le disparen en un pie? Por eso les digo yo que este hombre hubiera permanecido un largo tiempo en prisión. Pero no fue el caso. No lo acusaron de eso. Sin embargo, ¿verdad? Vale la pena tocar este tipo de temas porque estamos en medio de una pandemia. Crisis por todos lados. Hay gente que está en caos. Hay gente que dice cómo vamos a enfrentar esta situación. Y hay otros que lastimosamente no saben cómo desenvolverse ante estas crisis. y terminan agresiones a sus parejas o a sus hijos porque la violencia contra los niños también es considerada violencia doméstica. Así es que es una triste realidad. Y pues también es el caso, ¿verdad? Hay otras personas que están... La pandemia las está como volviendo bien raras. A mí a cada rato me hablan para contarme unos casos tan extraños que sin duda alguna no dejan pensar qué está pasando en nuestra comunidad. Pero bueno, es un buen momento para reaccionar, para pensar. Vienen fechas difíciles porque viene Navidad y estamos en un rebrote de pandemia del coronavirus. Y sin duda alguna, ¿no? No sabemos cómo vamos a reaccionar. No estamos preparados. Nadie estaba preparado para esto. El mundo entero se llevó esta sorpresa. Y ha sido un año difícil. Pero vamos a ver qué sucede en adelante. Cuídense mucho, mi gente. Este ha sido su reportero Mario Guevara. Compartan este video. Hasta la próxima. Y recuérdelo, yo primero aquí. Y recuérdelo.